Mi nombre es Mario Tenorio, soy diputado de Gana en el Departamento de La Paz y aprovecho este espacio para brindarle a toda la población salvadoreña y especialmente a la de mi departamento un saludo de Navidad y desearles a la vez muchas bendiciones a cada una de las familias, a cada una de las personas que día a día con su trabajo, con su esfuerzo, sacan adelante este país. Pasen de verdad una feliz Navidad deseándoles también un próspero año nuevo, que el 2020 nos traiga mucha paz, nos traiga mucha armonía y nos traiga también mucha confianza a los hogares salvadoreños. Esta Asamblea Legislativa está haciendo todo lo posible para que el desarrollo de la familia, para que el desarrollo de los hogares en El Salvador sean en el próximo 2020 mucho más beneficiados. Así es de que vayan nuestros saludos de mi parte y de nuestro grupo parlamentario y también de toda la Asamblea Legislativa, nuestros saludos de Navidad y de fin de año y que el amor de Dios reine siempre en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!